Y para contrarrestar la variante delta y el cuarto pico de la pandemia, la Secretaría de Salud de Bogotá priorizó algunas zonas de la ciudad en donde se focalizan los denominados supercontagios. ¿En qué consiste la estrategia de vigilancia epidemiológica? Aquí se los contamos. Aunque en términos epidemiológicos, Bogotá atraviesa por un momento de tranquilidad. Las autoridades sanitarias fijan su atención en dos localidades, Engativá y Teusaquillo. Y es que en puntos específicos como este, Parque El Muelle, en la localidad de Engativá, según la Secretaría de Salud, existe mayor interacción de personas, movilidad y comercio. Lo que en palabras de epidemiólogos se denominan zonas de supercontagio. Sí, es una zona de contagio. Porque hay mucha gente que en realidad no hace caso a lo que dicen por la televisión, de ponerse un tapabocas ni tener cuidado, autocuidarse. Otros piensan diferente sobre las zonas de contagio. Hasta donde yo tengo entendido, por aquí no ha salido gente contagiada con COVID ni nada, a pesar de todo. Y no me parece una zona de alto riesgo para nada. Sea cual fuere la opinión de la ciudadanía, en estos puntos, la administración determinó que las zonas delimitadas en el mapa serán peatonalizadas en horario diurno para permitir la distancia social y evitar las aglomeraciones. Además, instalarán puntos de toma de pruebas. Esta medida tiene en cuenta las tres Cs que tanto debemos evitar, concurrido, cercano y cerrado. La otra cara de la moneda es la de expertos que aseguran que no es una medida suficiente si no hacen los cercos epidemiológicos necesarios y se incentiva la vacunación. Una de las alternativas más eficientes sería implementar actividades para fomentar la vacunación de esa población. Por ejemplo, incluyendo un punto de vacunación en estas áreas que permita que las personas sin tener que hacer largos desplazamientos de sus lugares de trabajo. Hoy Bogotá tiene 5.461 casos activos y la ocupación de unidades de cuidado intensivo es del 51.1% para COVID.